Muy buenas tardes, retomamos esta segunda parte de nuestro gran encuentro Mujer y Bambú. Este jueves 30 de marzo del 2023, después que hemos tenido una mañana maravillosa con la presentación de las compañeras anteriores. En este momento vamos a iniciar con la arquitecta Tania Serrón. Tania es peruana, es una mujer que es docente, investigadora y asimismo es empresaria. Con todo gusto damos comienzo a la presentación de Tania Serrón. Muchísimas gracias arquitecta Mercedes, muchas gracias a la Universidad Metropolitana de Azcapotzalco, a todos los organizadores de Bambú Cultura. De hecho, me pareció un excelente encuentro, el primer encuentro latinoamericano de mujeres de lo que vinimos desarrollando con Bambú. Entonces, como el tiempo es corto, voy a empezar con la presentación. Los felicito. Mi presentación está abocada a la arquitectura con Bambú Construyendo Identidad, porque es una de las modalidades en las que nosotros podemos revalorar y construir la identidad en nuestros países latinoamericanos. Como bien me presentaron, me desarrollo en la parte empresarial y también en la parte académica e investigativa. Entonces, empezamos. Empezamos por el mundo del Bambú. Esto es un poquito para que conozcan la empresa Serrón Arquitectos. De hecho, también conformamos una alianza estratégica con diferentes emprendimientos a nivel de Latinoamérica. Bambú Green Communities es la red latán de emprendimientos. Nosotros ya venimos trabajando hace más de 17 años. Tenemos 32 obras y proyectos a nivel nacional y actualmente estamos terminando uno en Brasil. Aquí rápidamente les comparto un pequeñito resumen de lo que nosotros venimos desarrollando. Y en todos los proyectos tratamos de trabajar la identidad. Hemos trabajado en las diferentes regiones, costas, sierra y selva. Ahora vamos a hablar de algunos de los proyectos en los cuales pensamos que fue importante este reconocimiento tanto de las especies locales como de la arquitectura. Cómo trabajar, cómo hacer esta relación con los bambúes locales y trabajar con una arquitectura que finalmente le dé identidad al proyecto. Y en algunos de los casos también revalore a las comunidades nativas y a su sabiduría ancestral. Este proyecto rápidamente voy a hablar, ¿no? Muy rápido por el tiempo. Este proyecto fue mi proyecto de maestría. El fin era generar las estrategias de arquitectura ecológica con bambú y confort térmico en el Parque Nacional del Banu. Que es un parque a nivel mundial muy reconocido por su biodiversidad. En este caso, el proyecto era interesante porque trabajamos con especies locales nativas como la Guadosarco Carpa. Esta es introducida, la Dendro Calamus Asper y la Bambú Sol Hamming. Se hicieron pruebas de taxonomía, pruebas también de físico-mecánicas. Y se desarrolló un, en este caso, un diseño el cual, pues, un poco trabajar la conformación estructural. Se hizo un estudio a partir de las proporciones, de lo que generaba el triángulo, de lo que podría acomodarse en su función al ser un búngalo para investigadores. Luego, a nivel nacional, hemos generado estas cuatro propuestas que también están relacionadas un poco al contexto local. Dos para la costa, en la cual se ha utilizado el sistema constructivo bareque. Y dos para la selva, en los cuales se basó en las culturas, una de ellas en la machiguenga, que es al lado del Cusco, que es la P3. Y la otra es basada en la arquitectura local de los ashanincas, que es la que está en Junín. Entonces, de esta manera, siempre estamos tratando de relacionar nuestra arquitectura con el contexto local y revalorar, en el caso hayan comunidades nativas, su arquitectura adaptándola al material, al bambú. Porque en la mayoría de los casos, las comunidades nativas utilizan madera, ¿no? Pero tienen bambú. Entonces, esa es una buena opción para introducir el bambú en nuestras comunidades nativas. Otro proyecto interesante, en el cual era otra modalidad de identidad, fue el Centro de Convenciones de Bambú, que está basado en un recurso bandera de la región, que es el café. A partir del grano del café, como podemos ver en estas imágenes, se desarrolló un diseño, ¿no?, en cuanto a las proporciones, en cuanto a cómo esa búsqueda de una arquitectura biomimética a través de la naturaleza, y en la cual el protagonista sería el bambú al generar, pues, una estructura para un auditorio, para un salón de convenciones, para 450 personas. Este es el modelo y, de hecho, que estaba a punto de construirse, pero vino la pandemia. Esperemos que esto es para la región central, de la selva central. Entonces, estamos a las expectativas de empezar con el proyecto. En este sentido, también estuvimos entre la investigación y la realización de prototipos, los cuales podrían facilitar el desarrollo de un modelo que podría replicarse tanto para las comunidades a escalas pequeñas como a escalas mayores. En ese caso, trabajamos un arquetipo de bambú para la Amazonía peruana, tanto en el Cusco en el 2018, con la comunidad local, con las municipalidades, con la empresa privada, y también este mismo prototipo se agrandó y lo trabajamos en el 2021 con INVAR, en la comunidad de Pampamichi, en la región Junín, y también vinculada a la municipalidad. Este prototipo, el objetivo de este prototipo era generar un diseño que sea repetitivo, que sea práctico, que sea fácil de armar, que sea estandarizado, que podría generarse multiusos, ¿no? Entonces, está basado en una sercha, en una misma sercha, es un diseño de sercha, como lo ven acá, que se va repitiendo los diferentes ejes y va creando este espacio. Esta es la maqueta, como ven, esta estaba situada en un espacio público. También al ingreso del Manu, que es el Parque Nacional, uno de los parques nacionales más importantes por su biodiversidad, como le mencioné, y también cercano a ello está la comunidad Santa Rosa de Huacarias, donde están comunidades nativas como los machiguengas. Este de acá fue un poco la evaluación primero, ¿no? Cuáles eran las variables que iban a intervenir para sacar el modelo arquitectónico, y cómo también fue trabajado a través de talleres de construcción. Era interesante cómo un diseño también se puede acoplar a la cantidad de personas, cómo se puede hacer un trabajo participativo, una construcción participativa. Este fue el desarrollo del proyecto. También invitamos a la gente de las comunidades machiguengas para utilizar el tamshi, que es la liana local, y poder hacer esta fusión con materiales naturales, que también tiene toda una línea interesante para seguir investigando. Esta fue la entrega del proyecto. Le entregamos la estructura y ellos ya posteriormente hicieron los acabados con sus palmeras locales, su revestimiento de bambú. Este prototipo también se replicó, pero se extendió en área para la comunidad de Pampamichi. Este trabajo fue elaborado junto con INVAR. Hicimos el diseño y capacitamos a la población local, tanto a mujeres como a hombres. También fue muy interesante porque fue un trabajo participativo en que todos trabajaron. Estos prototipos se elaboraron en cuatro días, son para trabajarse en cuatro o tres días. Esta es la maqueta. Siempre trabajamos un prototipo en maqueta para tener una guía, tanto cuando uno enseña y cuando también el maestro va guiando la construcción. Y es una interesante metodología para luego ver el prototipo en chiquito y verlo a escala real. Esto fue en la inauguración, todos estuvieron súper contentos. A partir de este segundo modelo se validó este arquetipo, este prototipo. Y se desarrolló un manual que ustedes también pueden buscarlo. Y este link, Manual de Construcción de Estructuras Livianas con Bambú en el Perú, pero puede ser también replicado en todo el mundo. Está paso a paso cómo se construyó el tiempo de ejecución, los materiales, cada uno de los detalles para finalmente desarrollar el prototipo completo. Entonces, con mucho gusto está para disposición. Con este arquetipo nos pidieron una propuesta, nos convocaron para la Iglesia de los Mormones, un proyecto privado, sí, pero necesitaban también que sea modular. Eso es interesante, ¿no? Cómo a partir de modulaciones podemos sacar formas y que a la vez puedan rescatar una identidad, en el caso amazónico, ¿no? A partir también de una suerte, una búsqueda anterior de las comunidades nativas. En este caso también era vinculado a la función de la Iglesia mormona y a sus expectativas, en los cuales también querían construir paso a paso, ¿no? Que este módulo se pueda ir ampliando en diferentes fases. Entonces, por eso esta posibilidad de searcha o de arquetipo podría trabajarse a escalas mayores, con luces mayores. Entonces, fue bastante interesante. Se hizo su modelación SAP porque tenía luces mayores. Y finalmente, pues, este es el proyecto para la Amazonía del Perú, ¿no? Es una iglesia para los mormones. En este sentido, en esta búsqueda siempre de identidad, tuvimos otro proyecto. Ese es un proyecto de hospedaje. Ganamos un concurso del Ministerio de Turismo con un hospedaje donde la propuesta era revalorar los saberes ancestrales y la tradición local, los recursos locales, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, ¿no? Este es un proyecto familiar, el cual de la familia era, ¿no? Presentarlo como hospedaje. Entonces, se amplió, se remodeló, se... Y se desarrollaron, pues, estructuras con bambúes, con bambúes amazónicos y bambúes andinos, como las chusqueas que tenemos en Latinoamérica, en todos nuestros Andes. Y es muy particular porque es lleno, no es un bambú que tiene, pues, un orificio, sino es lleno. Invitamos, pues, artistas locales, también esta es la guagua, ¿no? Invitamos a artistas locales para que también muestren su arte, ¿no? Ese era un poco el objetivo, tanto la sabiduría de los sistemas constructivos e introducir materiales locales y también vincular a los artistas, a los artistas de la zona, ¿no? Entonces, este es un centro de interpretación para la papa, que es un producto también importante en la región. Y esto, bueno, el Ichu, que es otra gramínea interesante de los Andes. Estas de acá, las barandas, se hicieron con chusqueas. Este es un domo que hicimos en un workshop con Filostakis Aurea y lo recubrimos también con Ichu. Y, bueno, este es un poco del proceso que hicimos en este taller de construcción con el arquitecto también Jaime Peña. Y esto es interesante, ¿no? A partir de que, bueno, también en este hospedaje hacemos un trabajo social con los niños. Les enseñamos a pintar. Y es súper interesante porque ellos se interiorizan con las estructuras con bambú. Les gusta hacer sus pinturitas tanto en esta estructura para el centro de interpretación de la papa como en el domo de meditación, ¿no? Y hemos estado haciendo una suerte de concursos. También el trabajo con el teatro local, ¿no? Entonces, se ha estado generando, pues, un trabajo de identidad también con los niños a través del bambú. Y conocen, pues, no perder la identidad también de su arquitectura. En otra fase del trabajo de la identidad, este es un proyecto de una empresa, de un hotel, ¿no? Que nos pidió también hacer una cubierta con bambú, el hotel Chilibich de Ricoacoara en Brasil. Y acá específicamente quería, era una identidad corporativa, ¿no? En la cual quería que esta cubierta sea tal cual o muy parecida a la ópera de Sidney porque el logotipo expresaba estas aletas. Entonces, acá era un trabajo de geometría, de ver cómo los bambúes iban a trabajar en este proceso de forma de geometría, ¿no? Entonces, se hicieron diferentes modelos, prototipos, se fueron adaptando, ¿no? Hasta generar la propuesta final, que era esta, con bambúes rollizos. Pero en el transcurso, bueno, hubieron algunos cambios. Finalmente hicimos, para otra presentación, para contarles todo el proceso que se trabajó, que fue bastante interesante. Pero finalmente no trabajamos con bambúes rollizos, sino trabajamos con vigas laminadas, con arcos vigas laminadas de bambú. Entonces, se fueron generando todas esas cerchas que vieron en el modelo del render con vigas laminadas. Y solo los elementos de arroiostre fueron con bambúes rollizos. Entonces, es una estructura, es un proyecto bastante interesante, una estructura mixta entre bambúes rollizos y vigas laminadas. El proceso también fue bastante interesante, de mucho aprendizaje por el espacio. Entonces, usualmente el bambú lo trabajamos en el suelo y luego lo levantamos. Acá no había nada de espacio. Entonces, los trazos tenían que ser en el aire, ¿no? Entonces, fue bastante complejo, pero a la vez bastante retador e interesante, ¿no? Acá ya era la última parte donde estamos tejiendo nuestras estructuras. Estamos generando la forma, ¿no? Esta es la tecnología de junta perdida. Y se va, pues, tejiendo. Y este tejido finalmente da la consistencia o remarca o fortalece la estructura como tal. Este proyecto ya estamos por... Voy a pararlo para continuar. Está, como ven, acá está la maqueta, acá está el proyecto, acá están ya las tres aletas terminadas en el tejido, junta perdida. Y luego, pues, ha tenido una cubierta de hipercaucho, está en base de caucho. Y luego, ahorita estamos en este proceso. De hecho, esta foto ha sido tomada unos días, dos días atrás, donde le estamos colocando hoja de palmera sintética. Y ahora un poquito brevemente a hablar del trabajo en la academia, en la Universidad San Ignacio de Loyola. Sí, ya voy por terminar. Un poquito que esté breve. Sí, 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 claro. Para mostrarles justamente porque me pidieron que les muestre un trabajo de arquitectura de uno de los alumnos. Entonces, este es un matiz de proyectos que hemos venido realizando a lo largo de diferentes ciclos. Este es un proyecto que ganamos un fondo acá interno, el que va a ser también publicado en una revista indexada. Y acá pongo, este es un proyecto de dos alumnas. Rápidamente, para que lo vean, este es un proyecto de tesis. Un ecológico visor en las aguas de Banda de Xilcayo, en San Martín. La resolución no está muy bien, pero es interesante la complejidad, ¿no? Y el grado de trabajo que han llegado los alumnos en trabajar todas las estructuras, ¿no? En los proyectos o en las tesis que trabajamos, pues, en la universidad, siempre les pedimos que empiece desde un enfoque, un análisis territorial, para luego que sea un enfoque regional, local. Y luego que el proyecto arquitectónico, para que finalmente el proyecto arquitectónico tenga un sustento tanto local, regional, con impacto territorial. Entonces, este proyecto es bastante interesante porque trabaja también en una área natural protegida. Entonces, está revalorizando la cultura local. Hace una búsqueda también de reconocimiento de la arquitectura para trabajar su propuesta arquitectónica. Eso sería todo. Y esto es lo que estamos trabajando actualmente en Casa Corp. Y estamos en plena construcción, que es un ecohábitat entre los Andes y la Amazonía. Y estamos, pues, en este proceso. Muchas gracias. Y disculpen si me pasé un tiempito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tania. De verdad que me apena tanto tener que decirles, te quedan dos minutos, te quedo un minuto. De hecho, Tania, pues sí, ya también consumimos el tiempo de preguntas y respuestas. Pero, ¿qué cosas tan maravillosas nos has mostrado? De verdad, muchas felicidades. Los trabajos de los alumnos, qué maravilla. Hay algunos alumnos y alumnas conectados ahorita en la presentación. Seguramente están maravillados. Y bueno, esto es apenas una pequeña muestra de todo lo que podemos lograr. Me encanta cómo esas formas naturales se vuelven formas colosales. Que parecemos que nosotros somos los, ellos son los gigantes y nosotros somos los animalitos. Que maravilla de arquitectura, Tania, de veras. Vamos a dar, aún no hay preguntas. Creo que todos nos quedamos muy impresionados. Pero, como comenté anteriormente, preguntas que sean subidas al Facebook van a ser contestadas. Y al final del día vamos a estar publicando las redes sociales de todas las personas que presentaron hoy. Entonces, si no hay preguntas, le damos muchísimas gracias, Tania, de verdad. Muchísimas gracias por ser parte de este maravilloso encuentro. Continuamos con Erika Fredes. Erika Fredes es pedagoga, permacultora. Te mando a decir, Carolina Zuluaga, Tania, que es un proyecto muy interesante. Todo lo que haces. Muchas gracias, Carolina. Erika Fredes es pedagoga, es permacultora. Ella es chilena que tiene tiempo viviendo en Brasil. Y ella nos trae una presentación muy interesante. A continuación, te damos el espacio, Erika. No sé si me pueden oír. Estoy creo que con problemas de vídeo. Voy a tratarte de comenzar luego con la presentación. Sí te podemos escuchar. Muy bien. Perfecto. Tienes para compartir también. No sé si están consiguiendo ver mi pantalla. No, todavía no. O si quieres te apoyo desde aquí con tu presentación. Yo te agradezco por gentileza, sí. Ok. A ver, permíteme. Sí, esto es por problemas en el vídeo, sí. Aquí está tu presentación. Ya, perfecto. ¿Sí la podemos apreciar? ¿La ves? A ver, yo sí la veo. ¿Ustedes la ven? A ver, permítanme. No. No, no estoy consiguiendo compartirla. A ver, permíteme que la comparta yo. Ya. Ok. Ya, ya la tengo aquí, este. Ya la tengo abierta. Permíteme para buscar cómo compartir. Ok. 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 ¿Estás consiguiendo? Ahora sí. Ahora sí la ven. De aquí yo no la veo. Todavía nada. A ver. Espera. No, no consigo compartir mi. De aquí yo no consigo compartir mi las imágenes. Pues yo la tengo abierta y supuestamente estoy compartiendo. Ah, dice que se está cargando. Está. Está bien. Mientras se carga, aprovecho de presentarme brevemente. Sí. 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 Y vengo desarrollando actividades de bambú hace más de 10 años. En Chile y también en Brasil. No sé si ya es posible ver las imágenes porque desde aquí yo estoy con problemas con la conexión de video. ¿Qué tal si? No, yo dejé de compartir. ¿Qué tal si compartes la presentación y no el video? Sí. No sé si voy a conseguir desde aquí. Aquí estás. ¿La consigues ver? ¿La consigues ver? ¿La de ahí? Sí. Ya tenemos, ya estamos viendo tu pantalla. Ya estoy pasando los slides en este momento. Sí. Para comenzar. La propuesta que yo tengo es una propuesta de residencia de las yurtas en bambú como una propuesta nómada ante el cambio climático. Esta propuesta está fundamentada en la permacultura que es el lenguaje por el cual se manifiesta la sustentabilidad. Esta figura está reflejando la visión del mundo que tenían los aborígenes australianos, representando todos los ciclos de la naturaleza y las leyes de ella. Esta imagen de los aborígenes australianos, donde fue que se consolidó la permacultura, tiene que ver con la reciprocidad, con ver al otro. En este sentido, es que se apoya el concepto de sustentabilidad. Por eso es que toda mi propuesta como permacultora y tomocera se basa en esto. La permacultura tiene tres principios éticos. Uno de ellos es cuidarte a las personas, cuidarte a la tierra en partición justa. La metodología que usa la permacultura tiene que ver con pétalos, pétalos de una flor. Cada pétalo representa un aspecto del ser humano, un actuar dentro de la tierra y el trabajo que realiza el ser humano. También la permacultura tiene un diseño que es muy obvio, sencillo, pero fundamentalmente humano. Que es lo que en este momento estamos sintiendo bastante falta. Desde hace mucho tiempo, mi preocupación por estar muy ligada con la tierra, por esta visión de paisaje que tengo respecto a la naturaleza, es la manifestación cada vez más drástica del cambio climático. En el año 1988, al amparo de la ONU, en el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Pinuma, se generó un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ellos consideran en sus informes los impactos físicos, tanto de la tierra, como los impactos que van a afectar a la población humana. También en estos informes se consideran que la comunidad puede venir a surgir, a sufrir, y también la adaptación a la cual la raza humana necesita adecuarse. También, eventualmente, la mitigación a estos cambios, que son el reflejo del actuar irreflexivo e irrefrenable que algunos sectores de la población humana vienen ejecutando encima de la madre tierra, considerándola un elemento más para ser comercializado, respetándola profundamente. En el último informe del IPCC, del 20 de marzo de este año, ellos están resaltando la vulnerabilidad en la cual la raza humana como tal se viene enfrentando. Entre ellas, esta vulnerabilidad tiene mucho que ver con el cambio de clima que va a afectar a la agricultura y, por tanto, va a afectar definitivamente a la seguridad alimentaria de los pueblos. Tanto sea por la falta de agua, tanto sea por lo impredecible que puede surgir este clima en términos de mayores calores, mucha cantidad de agua, que va a hacer imposible la viabilidad de una agricultura regular para sustentar a la población en general. El otro aspecto muy vulnerable que es resaltado por este último informe de marzo de este año es la vulnerabilidad respecto de los asentamientos humanos. Generalmente nos sentimos muy confortables, muy seguros dentro de nuestros países, nuestras ciudades, nuestras poblaciones, pero eso ya no será más viable, porque en el año 2015 una organización internacional ambientalista que actúa en Brasil realizó un relatorio para la sociedad civil y gubernamental en general advirtiendo a la población de los riesgos y de las necesidades de cambios de vida a partir de los cambios de clima. En este sentido, los asentamientos humanos necesitarán, de una manera imperiosa, movilizarse para encontrar lugares un poco más apropiados para sobrevivir. Infortunadamente, los países no están tomando las providencias necesarias para mitigar el dolor que refleja esta foto con un hombre tomando la mano de su pequeña hija muerta. En este sentido, el llamado es a verdaderamente ocuparse de que si efectivamente los efectos del cambio climático no han afectado aún a nuestras regiones, a nuestras casas y a nuestros familiares, de sentir dentro de nosotros esta solidaridad como raza humana y la preservación de la cual necesitamos ocuparnos en este momento. Con esta preocupación, yo pensaba, ¿qué importa poder hacer? Cuando se habla de esta necesidad de ser nómades, yo recordé las palabras de un importante personaje del medio ambiente en Chile, el profesor Manuel Baquedano, que en un momento él dijo, nuestro futuro es nómades, aunque ustedes no lo crean, vamos a tener que ser más o menos como efectivamente vacían los antiguos ancestrales de la Asia Central. En este sentido, son los mongoles que tenían y usaban tiendas llamadas yurtas o jef, que eran cabañas circulares de madera que tenían la característica de ser desmontables y cubiertas generalmente por pieles de animales o fieltros para poder conseguir el alimento para sus ganados y las especies con las cuales ellos sobrevivían. Esta foto muestra una familia nómade, las señoras, fijando una cuerda para asegurar sus tiendas, sus yurtas. Las tradiciones moncolas, como nuestros ancestrales, tienen un gran vínculo con la naturaleza. En este sentido, tenían varias condiciones de cuño espiritualista para poder resguardarse y cuidar de forma vibracional los espacios que ellos ocupaban. Tenían ciertos lugares que eran utilizados tanto para mujeres, otros para hombres, según las necesidades y las condiciones y las labores que ellos ejecutaban. Dentro de la permacultura se trabaja mucho con patrones de la permacultura porque, como digo, esta visión de mundo sustentable se fundamenta en los patrones de espirales y circulares, tanto para las construcciones como para todos los aspectos de la vida en general, inclusive hasta para la agricultura, ya que esta promueve una mejor distribución tanto de las temperaturas como de las energías. En las normas de la yurta, en términos espirituales, había condiciones para entrar, para hablar, para decir ciertas cosas, precisamente para cuidar de este evento que realmente se considera actualmente. Las yurtas tenían como condición fundamental el ser desmontables y transportables. Y en este sentido, en este pensamiento de querer transformar estas yurtas ancestrales, para una visión un poco más actual, ellas han sido muy versátiles y se han ofertado varias alternativas y mucha versatilidad en las propuestas de estas estructuras nómades. En el sentido de pensar en una alternativa viable que fuera adecuada a este momento histórico en el cual vivimos, yo me encontré con los choqueas coliues chilenos, nuestros queridos coliues, por ser antisísmicos, resistentes, flexibles, livianos, secuestradores de CO2, reparadores de los suelos degradados, captador de aguas, purificador de aguas, y bueno, por ahí va porque nosotros sabemos que las montades de los bambúes son interminables. En este sentido, yo me dispuse rápidamente a preparar, lavarlos coliues, tratarlos con fuego, alinearlos, para trabajarlos, y cuidando de todos los detalles posibles para finalmente comenzar a tejer unas yurtas. Las yurtas se tejen, y yo particularmente, haciendo uso de una capacidad que no es solo mía, que también es de todos ustedes, de todos los que, aunque no me ven, me están escuchando, y que pertenecen a cada uno de los seres que puebla este planeta. Y es la capacidad de terminar, de ser cuánticos, de usar esta energía, de poder plasmar una vibración en cualquier objeto o en cualquier pensamiento. Y la intención que está plasmada en cada orificio, en cada nudo que se realiza en estas yurtas, que también tienen una numerología que promueve también la armonía, está alimentada el hecho de la evolución humana, del crecimiento en la conciencia de cada una de las personas que requieran albergarse en estos espacios. Y sobre todo más en los techos, porque será debajo de estos techos que estas personas buscarán un abrigo en circunstancias adversas. Una vez que se ha tejido la base y se ha tejido el techo, se comienza a abrir la yurta, se extiende, se ajustan los nudos, y tenemos una yurta mágica y sagrada, precisamente por las condiciones que tienen de estar imantadas con una intención de evolución de la raza humana. Al replegar una yurta, es visible ver que ellas son muy prácticas, fáciles de apilar, de almacenar, y también de transportar. Generalmente las yurtas fabricadas son nómades, entonces la mayoría de ellas ya fueron. No sé más dónde están mis yurtas. Sin embargo, esta foto corresponde a un evento realizado en Chile en el año 2019, que corresponde al Encuentro de los Pueblos, que fue un evento previo a la COP25, y que se realizó en la OSACH, en la Universidad de Santiago de Chile, para poder hacer reuniones de la población antes de este evento, que finalmente no vino a realizarse por motivos varios. Les dejo una muestra muy breve, pequeña, agradeciendo la generosidad de un bancosero argentino, que me mostró una yurta vestida, para que veamos la versatilidad y la practicidad en momentos de emergencia. Se abren las yurtas, se mantén el techo, se estira, y la idea es colocar alguna protección que sea intermeable precisamente por la posibilidad de resguardar aún más a las personas que se albergen. Estas yurtas inicialmente han sido pequeñas, con la idea de albergar pequeñas familias, pequeños grupos humanos. Está ahí una yurta abierta, y bueno, yo agradezco, pido disculpas por la dificultad que tuve con la conexión del audio, soy agradecida, agradezco a través de esta flor del babú, y yo dejo mi contacto aquí en la tela, por acaso ustedes pudieran necesitar entrar en contacto, hacer vínculos, juntas de mujeres, sobre todo para el bien común. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Erika, qué maravilloso, son unos ejercicios de cobijo, también de espiritualidad, también de geometría, todas esas cosas maravillosas que podemos hacer con el bambú. Por las dificultades que tuvimos al principio de conexión, se consumieron los minutos de preguntas y respuestas, no ha llegado todavía ninguna. mientras tanto le pedimos a Carmina Flores que se vaya preparando para hacer su presentación, vamos a esperar un par de minutitos a ver si surgen algunas preguntas, y al cabo de estos minutos comenzamos con Carmina. Vamos a publicar esta lámina Erika en Facebook, si por favor ya puedes dejar de compartir, y nos las envías para subirla al Facebook. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Carmina, te oímos un poco entrecortado, pero aquí está tu presentación. ¿Me escuchan bien? Ahora sí te escuchamos bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes esta presentación, que me hayan invitado a participar. Y bueno, pues comenzamos. ¿Sí logras ver tu pantalla, Carmina? Bambú, una de las redes sociales, no te escuchamos, no te escuchamos, Carmina. Por favor. Le puse así debido a que voy a tratar de buscar una mejor señal. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, les decía que el tema es de esta presentación, Bambú, una alternativa constructiva en México, debido a que así se llama mi tema de maestría. y pues porque realmente es una alternativa constructiva en México y en muchas partes como ya lo hemos visto. Les voy a presentar algunas cosas que hemos diseñado y construido, porque bueno, yo trabajo igual junto con mi esposo con todo esto del bambú. Aquí es una bodega que se hizo en Campeche para Sur Bambú, que es igual una empresa productora de bambú. Y bueno, y bueno, tenemos esta bodega. La que sigue, por favor. Bueno, bueno, aquí, este es en los Santiago, en Morelos. Es una palapa y una, bueno, que se llama hush, que es como una casita de árbol y están juntas. Entonces, bueno, pues aquí trabajamos el, la palapa, se hicieron diferentes, ese, por separar, después se fueron uniendo arriba con un, este, bueno, con alambres, etcétera. Y se cubrió con paja. La que sigue, por favor. Aquí tenemos, este es el hush, que les digo que es la casa de árbol. Y bueno, tenemos a la derecha el plano, una imagen. Y a la izquierda realmente ya está construido. Igual con bambú, aprovechamos que está el tronco del árbol para poder, este, pues fijar la estructura, y tener un poco más de, de resistencia. Y el barandal está hecho con bambú también. Todo, todo está con bambú, la escalera, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, igual ese es ahí en Morelos. Aquí se trató de igual usar el bambú en, en otras formas, por ejemplo, en la diapositiva de arriba, se observa que está el bambú tejido, como en tiras para hacer un barandal. Y hacer también una, como tipo celosía, en la parte de arriba. Y en la fotografía de abajo, tenemos al fondo, se ven unas columnas en rama. Entonces, realmente, como el peso no era mucho, pues pudimos aprovechar las ramas para hacer este soporte del techo. Muy bien, aquí es en San Ángel. Entonces, pues aquí tenemos igual como la, el bambú, se ocupa en varias formas. Lo ocupamos en culmo para hacer las columnas y ocupamos las tiras para hacer una estructura arreglada y pues la cubierta es de palma. La que sigue, por favor. Igual en San Ángel, aquí ocupamos culmos pequeños. Esta es la especie de, este, de, old hammy. Y con este hicimos, pues las paredes y la cubierta. Y bueno, sobre el bambú hay teja. La que sigue, por favor. También, este, nos encargaron un mobiliario para una casa en Toluca. Y aquí, pues usamos o tatea, porque era más delgadita para hacer, por ejemplo, las sillas y la base de la, de la mesa. Para las patas de la mesa y los demás muebles que ven ahí, usamos old hammy. Bueno, para el quemo también usamos o tatea. Entonces, pues aquí incursionamos un poco en esta parte del, del mobiliario, ¿no? Y la que sigue, por favor. Bueno, aquí en Tepoztlán, Morelos, eh, participé yo con Clinton, McDowell, que bueno, es un gran bambucero, conocido por muchos, pues ya no está con nosotros en este plano, pero, pues nos dejó muchas enseñanzas. Entonces, aquí estoy con, bueno, con Clinton y con Gernot Minke, que él, eh, nos impartió un taller también de, de muros de tierra. Y bueno, ahí trabajamos con él en casa de Clinton, haciendo, este, restaurando un muro de, de bambú con, con tierra, ¿no? Que es una de las, eh, pues como características también que el bambú se trabaja con varias cosas. y perdonen por el ruido. Eh, muy bien, ¿la que sigue? Bueno, aquí, este, es una estructura que se hizo en Segu, fue algo efímero, participé en este taller, en donde construimos una estructura arreglada con Old Hamming, y entonces, pues podemos ver toda la, la plasticidad, ¿no? que tenemos con el bambú, que bueno, igual ya varios, y varias participantes nos han presentado sus, sus maravillosas propuestas. Y, pues miren, es mi presentación es cortita, pero, pues es lo que tenía para compartir con ustedes. Y, pues aquí ya es, es todo lo que, lo que les tengo que presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Carmina. Por aquí están preguntando, hay algunas preguntas sobre el, sobre el coligüe, pero yo creo, creo que esas preguntas más bien tienen que ver con la, no sé si con la ponencia anterior. Sí, yo creo que sí, porque hay, claro, claro. Sí, bueno, nos estuviste, nos estuviste comentando sobre las variedades de, de bambú que utilizas y la, y tu, tu obra que has desarrollado, este, con tu esposo, pues sí, este, todos, todos los caminos, todos los caminos, eh, son válidos en esta, en este encuentro, eh, has mostrado trabajos de, de otras escalas, sin embargo, todas las escalas son válidas, todas las escalas, eh, hacen falta, eh, de verdad, muchísimas gracias por tu, por tu presentación, este, Carmina, eh, vamos a seguir en contacto, eh, Carmina también se dedica a dar cursos de bambú, eh, lo sé por, por, bueno, información directa, entonces, ya ella nos proporcionará su información, eh, para nosotras publicarla en el Facebook, y de esa manera ustedes van a poder contactarla. Muchísimas gracias, Carmina. Sí, muchas gracias a ustedes, a ti Mercedes en especial, pues, por todas tus atenciones, y, pues, tu apoyo, varias cosas, y, pues, por haberme invitado en esta presentación. Este, pues, buenas tardes para todas y para todos. Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, a continuación, este, vamos a tener a la participante de Costa Rica, Natalia Retana, eh, no pudo asistir al encuentro, sin embargo, eh, Natalia gentilmente, eh, desarrolló un video, que ahorita lo vamos a, a, a ver. Natalia Retana, es administradora, eh, vive en el mundo del bambú, desde que era una niña, eh, viene de una familia de bambuceros de dos generaciones, ella, ella lo va a explicar en el video, y su empresa se llama Bambutico. Entonces, vamos a ver el video de Natalia Retana. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Retana Quiroz, yo les saludo desde Costa Rica, desde la empresa Bambutico, una empresa familiar. Antes de iniciar a contarles un poquito sobre nuestra experiencia con bambú, quisiera agradecer a toda la organización que ha hecho posible este primer encuentro latinoamericano Mujer y Bambú. En realidad es una oportunidad muy grande para que conozcamos más sobre lo que las mujeres latinoamericanas estamos haciendo en este momento con bambú y sobre el gran potencial que hay para que asimismo otras mujeres se desarrollen. y en realidad la sociedad en general. Bambutico es una empresa que nació en el año de 1980. Gracias a que en años anteriores mi bisabuelo Isaías Retana sembró bambú. Él sembró bambú por un aspecto ambiental. No vio en ese momento un aspecto como de industria o de ser utilizado en el bambú en otra cosa que no fuera preservación de la naturaleza. porque él veía que el bambú se autoregeneraba. Además le gustaba mucho como los pajaritos llegaban a anidar a las plantaciones de bambú y así fue como él realizó las primeras siembras de bambú y mi padre Manuel Retana y mi madre Priscila Quiroz en esos años ochentas vieron un gran potencial en esas siembras para poder hacer productos varios. ellos ya habían utilizado algunas canitas de bambú para hacer productos pero no iban más allá no eran productos que eran para comercializar pero desde ese momento que lo utilizaron vieron el potencial entonces mi padre empezó un proceso de aprendizaje fue en esos años cuando la misión técnica de la república de Taiwán llegó acá a Costa Rica a capacitar a personas en el uso del bambú él aprendió esas técnicas taiwanesas sin embargo en su afán de innovación y de crear o marcar una diferencia y hacer es un concepto propio de cómo trabajar el bambú él hizo algunas variantes adoptó las técnicas que ya conocía a técnicas que se adaptaban más a su entorno porque las técnicas taiwanesas eran técnicas más adaptadas a la cultura oriental entonces él adaptó todo eso a su cultura occidental en esos años empezamos la fabricación de muebles para ese entonces yo estaba muy pequeñita y empecé desde que era pequeña a ver cómo se iba desarrollando esa industria de la mueblería se empezó a utilizar la filostachisauria que como sabemos es un bambú muy delgadito pero con ese bambú hacíamos muebles poco a poco se fueron haciendo diseños nuevos poco a poco se fue enseñando a la gente a cómo trabajarlo y se armó un grupo de personas que eran de acá de la comunidad a las cuales se les podría en ese momento dotar de trabajo para trabajar con bambú en ese momento con el afán de siempre ir creciendo se pensó en sembrar otras especies de bambú hubo una preocupación por sembrar otras especies de bambú entonces mi papá empezó a conseguir algunas otras especies y a introducirlas sembrarlas en una finca que había adquirido para ese entonces fue así como sembró dentro de algunas especies la dendrocalamos ásper guadua y algunas otras que servían también para uso en la construcción años después después de que las plantaciones ya estaban establecidas se empezó también a investigar sobre el tratamiento porque en un principio cuando se realizaban los muebles y se utilizaba la filostachis aurea sabemos que es bastante resistente a los insectos pero ya introduciendo otras especies ya de calibre mayor como lo es el ásper o la guadua sabemos que también requiere de un inmunizado para esa variedad para esas variedades en específico entonces se conocía un sistema ya había un sistema que era conocido o es conocido como el sistema bucheri y se empezaron pruebas dentro de esas pruebas vimos algunas cosas que había que mejorar y optimizar para poderlo tratar adecuadamente entonces se empezó todo un periodo de investigación de pruebas y errores y fue durante ese tiempo tres años aproximadamente que se logró llegar a ser un sistema de tratamiento bucheri también pero modificado más efectivo con un proceso más adecuado menos desperdicio entonces logrando ya esa meta podríamos ya utilizar esas plantaciones que estaban listas para para ser manejadas y le podíamos brindar a nuestros clientes la seguridad de que el material que fueran a adquirir con nosotros era un material de calidad y bien tratado con el cual se podría construir sus muebles sus casas o cualquier otra estructura que desearan hacerlo también bueno dentro de todo esto se fueron haciendo viveros de bambú ahorita actualmente tenemos alrededor de 65 especies de bambú que son algunas de colección y algunas comerciales las cuales vendemos distribuimos acá a nivel nacional y también como podemos hacer el tratamiento efectivo podemos garantizar esa materia prima a nuestros clientes es para consumo nacional pero hemos realizado algunas exportaciones que nos ha permitido aumentar un poco las ventas y también ir conociendo ese mercado internacional hoy por hoy bambú está en muebles está también en construcción también vendemos materias primas viveros asesorías que nos han permitido acá en Costa Rica ir creando una cultura bambucera que no ha sido fácil en realidad no ha sido fácil porque estamos en un país que no ha crecido con esa cultura bambucera y es ahí donde realmente me siento dichosa de que pude llevar junto a mis hermanos junto a 10 hermanos el proceso que hemos vivido de ir conociendo el bambú desde que éramos pequeños desde que éramos pequeños jugábamos entre los bambuzales veíamos como hacían los muebles íbamos con nuestros padres a las plantaciones conocimos todo ese proceso y nos sentimos dichosos porque hemos llevado un proceso que nos ha permitido tener la confianza la seguridad y la certeza de que la actividad de bambú es una actividad que nos permite muchas cosas por ejemplo la actividad de bambú para el aspecto ambiental es fundamental y con bambú desde el momento en que sembramos una planta de bambú estamos haciendo una gran cosa para el ambiente número uno la preservación de los suelos verdad por el sistema de raíces que tiene el bambú entonces controla la erosión número dos la captura de CO2 verdad que es muy importante es fundamental en estos tiempos también el bambú es un gran regulador hídrico entonces todas esas ventajas nosotros hemos tenido la oportunidad de irlas conociendo porque hemos vivido procesos hemos visto en nuestras fincas por ejemplo cuando se siembra una plantación de bambú como cambia el suelo se siente como una esponja porque todo ese sistema de raíces amarra todo todo el terreno además donde hay riachuelos las aguas se conservan excelentes entonces ha sido de gran dicho para nosotros conocer eso además el bambú es un gran generador de empleo con el bambú podemos crear diversos productos podemos ayudar a las comunidades podemos ayudar al país en donde hay déficit de empleo nosotros nosotros a través del bambú podemos crear actividades y ayudar a toda la población para que se puedan desarrollar por ejemplo a mujeres ¿verdad? hay muchos usos de los cuales las mujeres se pueden desarrollar con bambú y necesariamente no teniendo que salir por ejemplo de sus hogares hay procesos que se pueden llevar ahí mismo en sus hogares porque las mujeres somos muy versátiles ¿verdad? las mujeres actualmente estamos bueno viendo todo lo que conlleva tener una familia todo lo que conlleva ¿verdad? la organización del hogar pero además tenemos ahorita estamos dotadas de la capacidad de poder también salir a trabajar y crear condiciones para dinero para nuestros hijos para la crianza de ellos para también para nuestro hogar entonces el bambú puede crearnos condiciones en Costa Rica actualmente cuando Bambotico inició Bambotico fue una empresa pionera pionera y se mantuvo a través de los años dichosamente Bambotico ahorita cuenta con 43 años de experiencia fue como de las empresas que permaneció en el tiempo y que ha podido ir reinventándose a pesar de las crisis de las situaciones que cualquier empresa tiene ¿verdad? y a través de las crisis que se han venido mundiales hemos podido a través del bambú subsistir y más bien en crisis dichosamente nos hemos mantenido y siempre hemos tenido una tendencia al crecimiento Bambotico también a través de una empresa hermana ha creado condiciones para otro producto que es el bambú comestible nosotros desde pequeñitos usamos el bambú comestible ¿por qué? porque nuestros padres nos cocinaban bambú nos enseñaron que el bambú se podía utilizar en ensaladas se podían utilizar con carnes por ejemplo pero lo hacíamos como para consumo de la familia propiamente hubo un tiempo en que nuestros hijos estaban en la escuela y presentaban proyectos y siempre nosotros con el afán del bambú les ayudamos a desarrollar proyectos que tuvieran que ver con bambú porque lo presentaban para sus escuelas y ellos llevaban ceviches de bambú picadillos de bambú y en algún momento les dijeron que por qué nosotros no teníamos el bambú para la venta así como comestible entonces en ese momento pensamos en una opción extra de negocio que sería la venta de bambú comestible pero se está haciendo a través de una empresa hermana esa empresa hermana de bambutico tiene una marca que se llama bambositos y esa es la marca del bambú comestible que ahorita estamos haciendo vinagretas y chileras a base de brotes tiernos de bambú más adelante en este video los voy a dar un repaso de las diferentes actividades de nuestra empresa y enseñarles un poquito de lo que ha sido de nosotros durante estos años que hemos podido desarrollar y aquí continuamos teniendo planes con bambú tratando de innovar y de impulsar otras otras actividades porque en realidad con el bambú uno nunca deja de sorprenderse yo tengo muchos años bueno desde que era niña de estar en este mundo del bambú y todos los días me sorprende es increíble ver como el bambú es tan versátil es increíblemente versátil yo creo que no hay otro material bueno al menos que yo conozca en el mundo que tenga tantísimos usos los invitamos a que vean un poquito de lo que es bambutico desde acá desde Costa Rica estas son nuestras oficinas desde acá nos encargamos de recibir a nuestros clientes y brindarle toda la información de la mano del bambú nos encontramos en el área de muebles esta fue la primera área que trabajó bambutico en los años de 1980 y que aún se mantiene al transcurrir de los años aquí utilizamos diferentes especies de bambú para crear nuestros muebles estamos en el área de materias primas acá es donde nosotros almacenamos el material que llega de nuestras fincas y le damos diferentes procesos aquí podemos ver alguna parte de las especies que utilizamos podemos ver como la filostachis aurea que es uno de los productos que utilizamos en muebles y en cielorrasos para construcción con esta esterilla podemos hacer paredes pisos cielorrasos es un producto de mucho uso en la construcción y utilizamos diferentes especies pero la especie más utilizada es de endrocálamos ásper nos encontramos en el área de lavado de las materias primas en esta área nos aseguramos que el material que vamos a dar a nuestros clientes vaya presentado de la mejor forma posible otra de las áreas que desarrollamos en bambutico es el área de la construcción por ejemplo acá estoy en una cabañita toda construida con bambú estos son nuestros viveros acá tenemos alrededor de 65 especies de bambú de uso ornamental industrial y otros el bambú es maravilloso los invitamos a que siembren bambú en laderas para preservar los suelos donde hay viachuelos para preservar las aguas y así le pueden dar un mayor aprovechamiento acá en bambutico tenemos varias personas que ya durante muchos años están capacitados y saben en qué condiciones debemos de preparar el material para que nuestros clientes lleven un material de primera calidad nos encontramos en una de nuestras plantaciones para manejo de brotes de bambú esta es la plantación de filostachis aurea una especie con la cual preparamos chileras y vinagretas con los deliciosos brotes de bambú y distribuimos al mercado nacional gracias a los organizadores y una felicitación muy especial a nuestras colegas bambuceras que están realizando sus presentaciones y que están dando a conocer las maravillas que realizan muchas gracias de corazón bueno maravilloso maravilloso video eso nos da la verdad una visión bastante amplia de las posibilidades del bambú y esto de la empresa familiar con más de 40 años de existencia les voy a platicar un poquito mientras llegan algunas preguntas pues sí es una gran fuente de inspiración yo a mis alumnos les digo si tienen una tierra en el campo o algún familiar vamos a investigar vamos a ver qué tipo de bambú se puede se puede sembrar y con qué usos y ustedes cuando se gradúen van a tener una plantación de bambú ellos se ríen pero creo que no se dan cuenta de lo que les estoy diciendo los que me están escuchando bueno ya después lo comentaremos pero cierto o sea adentrarse en el mundo del bambú es maravilloso sobre todo tomando en cuenta que que los tiempos para la cosecha y el uso del bambú en construcción y y otras este y otro tipo de industria pues son tiempos muchísimo más cortos que los de la maderería convencional y con todos los servicios ambientales que presta el bambú este desde su siembra cosecha son impresionantes es impresionante todo el aporte que le podemos hacer al al ambiente como lo expresó como lo expresó Natalia y voy a ver unas preguntas que están en el chat eh ok eh ¿cuánto tiempo tarda en crecer el bambú? bueno Natalia no está aquí para responder las preguntas eh pero se las vamos a pasar al chat cualquiera de las de las de las que han presentado eh puede responder esta pregunta eh ¿cuánto tiempo tarda en crecer el bambú? tengo entendido que entre cinco y ocho años dependiendo de la especie ya puede ser aprovechable eh Rui Zairi Tupac eh ¿qué bambú es más comerciable y dónde puedo ofrecerlo? sí eso sería una pregunta digo que para las sobre todo para las que se dedican a cultivar bambú pero lo vamos a poner en el lo vamos a poner en el Facebook para que lo contesten cualquiera de las de las participantes Tere Mejía eh buenas tardes Tere Mejía otra de nuestras eh participantes dice muy interesante tu plática Natalia las especies de bambú que tienen en su colección incluyen especies nativas eh vamos a poner en contacto a Tere Mejía directamente con con Natalia para que le responda esa pregunta eh por aquí responde eh Romina Ávila que es este nuestra próxima participante responde que entre cuatro y cinco años están listas para cosechar entonces este fíjense qué panorama tan hermoso se nos está abriendo este con el bambú de todas las cosas que podemos que podemos hacer y nos lo están demostrando estas mujeres con su trabajo con su trabajo ya sea desde lo desde lo comunitario desde el ámbito público desde el ámbito privado empresas familiares este emprendimientos iniciativas hay una diversidad de de circunstancias de situaciones de iniciativas que definitivamente e indiscutiblemente son muy inspiradoras eh dado que eh Natalia no está aquí para responder eh las preguntas eh disponemos de un poco más de tiempo no sé si nuestra participante Romina Ávila de de Panamá quisiera eh adelantar un poco su presentación con todo gusto le podemos este dar el espacio si como no no hay ningún problema buenas tardes a todos eh muchas gracias a a los organizadores por invitarnos a participar en este primer taller de bambú y mujer eh y bueno este algo algo le puedo contestar ahora después que termino porque parte de mi de mis estudios en China era fue el desarrollo de la industria de bambú y este dependiendo de la de lo que tú quieres desarrollar porque el bambú es se utiliza todo desde las raíces las varas las ramas las hojas eh en esa línea entonces uno ve qué bambú le sirve dependiendo de qué quieres hacer o sea si quiero trabajar el bambú para alimento hay una línea de bambú si quiero trabajar el bambú para para comida hay otra línea si lo quiero trabajar para industria si lo quiero trabajar para y todo el residuo eh que se genera del bambú también se puede utilizar para generar alguna de las otras grandes industrias que tienen eh no así que eh el emprendedor el emprendedor en este caso el emprendedor social que entra en bambú eh tiene que definir qué quiere porque es una industria muy grande más de 10.000 eh productos que se generan y cada vez se generan cosas nuevas hay 1720 especies en el mundo y nosotros en Latinoamérica pues tenemos parte de eso acá que después se los explico un poco eh no eso es para responder a la pregunta que dijeron de la especie de bambú ya que Natalia no está yo conozco a Natalia entonces eh contesto por ella la pregunta así que gracias Romina voy a sí bueno si nada más este hacer una breve eh presentación que seguramente tú vas a ahondar en tu en tu presentación la maestra Romina Ávila ella es eh panameña de formación tiene formación en varias disciplinas es entre otras es comunicadora y administradora eh ella es el gerente de proyecto en INVAR Panamá y el INVAR es la red internacional del bambú y el ratán que tiene sus eh capítulos en América Latina y en este momento eh tenemos a Romina Ávila liderando eh digamos lo que es la plataforma del INVAR en Panamá entonces estamos muy complacidos de 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 esta diversidad maravillosa de mujeres que está en este encuentro y bueno Romina te damos este te damos el espacio ya está listo para compartir pantalla eh sí puedes continuar puedes comenzar cuando quieras y yo te voy avisando de los tiempos sí este a ver dónde tengo porque la que quiero presentar me dijiste que presentara eh el la PDF ¿verdad? sí por favor ajá déjame buscarlo que no no lo veo aquí no sé por qué ay caramba ¿qué le pasó? a ver no me deja ver a ver ay no lo veo me sale todo menos eso eh caramba a ver porque no se presenta ay ay ya ahora sí ya apareció ahí está eh ¿lo pueden ver? sí perfectamente bueno a mí me toca eh hablar pues un poco de voy a hablar de de bambú para la mitigación de la acción del cambio climático en la región de América Latina y el Caribe que es el proyecto que se va a desarrollar eh INVAR va a desarrollar en eh en cuatro países que ya ya empieza o sea ya empiezan acciones eh voy a explicarle de qué se trata el proyecto y y cuál es el objetivo pero antes de hacer eso yo como el tema es mujer y bambú entonces yo quise traer esta eh hablar un poquito de por qué las mujeres nos gusta el bambú porque es que este trabajar con el bambú para mí es una maravilla yo me siento muy orgullosa de ser bambucera eh pero es hay una conexión siento yo es mi opinión muy personal lo que les voy a a presentar aquí sobre por qué yo digo que las mujeres nos encanta trabajar con el bambú si empezamos a hacer la conexión verdad de lo que es una mujer eh no somos reconocidas las mujeres todos los seres humanos pues en verdad somos seres humanos relacionales tenemos nuestra parte espiritual nuestra parte física y nuestra parte de conocimiento y mental pero las mujeres eh somos reconocidas por ser un un ser muy especial y muy único verdad por la capacidad que tenemos por poder dar a luz en la parte física nuestra fortaleza toda nuestra manera de pensar que es distinta y el bambú también o sea el bambú es una planta única es una planta capaz de transformarse de una hierba una madera verdad en su proceso de transformación aparte de ser una planta eh de múltiples usos más de diez mil usos y más y la mujer también tenemos esa capacidad de poder hacer más de una actividad a la vez nuestra mente funciona así también muy 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 activa muy de innovación muy cambiante entonces también tenemos la capacidad eh las mujeres de superar circunstancias traumáticas eh somos fuertes mantenemos la armonía conectamos a la gente entre sí y si vemos al bambú esas mismas cosas se puede decir que son su su personalidad un árbol flexible que se dobla con el viento pero siempre regresa la proporción original y sigue buscando su meta hacia el cielo eh no entonces así pues así actuamos nosotros nosotras las mujeres eh le metemos mente cuando queremos algo y planeamos lo establecemos la estrategia y lo logramos entonces una para mí esa es una de las razones para las cuales nosotros nos sentimos tan conectadas bueno yo me siento tan conectada no sé si algunas de ustedes sentirán igual pero yo eh esta es mi percepción eh igual pues las mujeres contribuyen a mantener las relaciones armoniosas entre las personas y los jardines de bambú hacen eso mismo cuando tú estás en un jardín de bambú él te invita a estar con la naturaleza él te invita a esa paz interior a conectarte nuevamente con tu ser con tu ser y tu verdadero ser y las mujeres pues tenemos esa misión de una u otra forma nosotros tenemos la responsabilidad de conectar a la gente con su ser interior y crearles esa fortaleza para que puedan lograr su vida de una manera más digamos más alegre y más feliz ¿verdad? entonces la mujer pues cría, protege, cuida, alimenta, nutre a la persona flora, fauna acudijamos a todo el mundo el bambú hace lo mismo en sus jardines el bambú cobija flora fauna microflora es un refugio de los animales alimenta algunos de los animales como la vaca el caballo ese que estaba comiéndose mi rama de mi bambú negro en la finca del vecino ¿no? entonces es un lugar es una planta que tiene una función muy importante que es una función de recuperar la tierra es la planta de los emprendimientos en donde yo siempre digo es el negocio de los no egoístas realmente cuando tú trabajas en el bambú tú te enfocas en ayudar a la gente en compartir a la gente en salvar la tierra en ver cómo recuperamos eso que hemos perdido esa conexión y pues ella da vida acuérdense que bueno dentro del bambú el agua que está dentro del bambú tiene agua dentro y una de las noblezas que tiene ese árbol por eso lo que está alrededor de él tiene ese microclima lindo es que él suelta el agua cuando él se da cuenta que el suelo necesita agua de su vara él la comparte igual la comparte con el entorno y hace todo ese microclima entrante ¿verdad? igual con la brisa cuando tú estás en un jardín de bambú tú puedes oír un sonido muy especial que te relaja entonces esa conexión esa energía interna que tenemos las mujeres para hacer más de cuatro cosas esa energía femenina que también existe la energía femenina dentro de los hombres nos conecta más nos ayuda a entender el bambú y yo creo que también por eso nosotros tendemos eso pero también antes de entrar acá no solamente nos conecta a la paz efectiva sino también nos sirve como un ejemplo porque fíjense las mujeres tenemos ahora mismo en algunos momentos que es luchar por ser visibles tenemos que enfrentar situaciones para demostrar que somos capaces porque creen que no somos capaces de hacer más de cuatro cosas en espacios en espacios de negocio o en espacios de agricultura porque también es un área que no es tan fácil y tenemos que hacer lo mejor de nosotros para visibilizar el profesionalismo y la forma como nosotros tenemos esa capacidad en esa misma manera el bambú ahora mismo está luchando por ser visible porque está lleno del desconocimiento y de la parte esta de que solamente sirve para guardar culebra eso no sirve para nada eso es una maleza que se riega y hace daño entonces él también está el bambú ahora mismo y nosotros estamos por eso como mujeres y todo el bambucero que hay tratando de quitar ese mito que si bien es cierto es verdad es una hierba viene de la familia de las caraminias y se va a regar pero también es cierto que si tú lo cultivas y lo manejas bien eso no pasa entonces y todo depende de que tú lo quieras lo cuides y lo mantengas bien y también darle a conocer a la gente todas las bondades que tiene porque está muy castigado está lo eliminan porque no sirve y después dicen ay ¿por qué lo quitamos? si es que en verdad si nos ayudaba y nos protegía entonces esa es una de las razones que yo personalmente siento que es una de las razones porque las mujeres nos gusta el bambú porque ella tiene esencia igual que nosotros o sea tiene esa energía que nos atrae y se conecta con nosotros yo creo que más fácilmente que con las otras las otras especies es mi opinión muy personal entonces en este caso pues el proyecto regional que se llama promoción del bambú como una solución basada en la naturaleza para el desarrollo de los medios de vida y el manejo para la mitigación y adaptación del cambio climático en la región de América Latina soluciones basadas en bambú agroclima regional el nombre corto es un proyecto que ya empezó ya arrancó tomando en cuenta por ejemplo la distribución de lo que es el bambú acá en nuestra región ¿verdad? el bambú pues está ubicado en la latitud sur de Chile la norte de Japón o sea toda esa parte hay especies de bambú aquí dice 1642 yo en mi investigación tuve 1720 porque cada vez que los científicos cada vez están descubriendo una nueva especie ¿verdad? es de la familia poesea es un pasto gigante una planta de rápido crecimiento él crece 30 centímetros todos los días y por eso a veces el componente hormonal que tiene lo utilizan algunos algunos agrónomos para desarrollar agroquímicos de crecimiento de manera natural en base a las hormonas del bambú por esa característica muy especial de que todos los días crece 30 centímetros por eso es un árbol que crece rápido no pero bueno bajo las condiciones hay que cuidarlo por supuesto hay 35 millones de hectáreas de bambú hay un comercio mundial de más o menos 70 mil millones hay registrado más o menos 10 mil usos yo digo más o menos porque hay más siempre y hace la industria la industria en su total actualmente a nivel mundial pues emplea a 20 millones de personas en diferentes rubros desde el campo recolectores el artesano el que transforma o sea el que trabaja en cada una de las áreas de la cadena de comercialización del bambú entonces en América Latina tenemos 560 especies que se pueden utilizar para para trabajo tanto de de reforestación y recuperación de suelos erosionados aumentar caudales de río todas esas facultades que tiene el bambú protección de manglares no o cualquiera de las otras ya entrando al desarrollo de la industria como la han explicado las compañeras anteriores construcción comida entonces toda esta variedad de especies están allí en América Latina entonces claro depende de como les dije lo que yo quiero hacer así vemos si el bambú que hay me sirve para esto o no me sirve o si yo tengo la suficiente cantidad para empezar este negocio o no verdad entonces aquí está pues es una distribución hay más o menos 15 millones de hectáreas en América Latina verdad que se puede utilizar para para el bosque entonces esta distribución está en diferentes áreas no hay manchas naturales así esporádicas en el bosque hay otras que están asociadas con especies forestales o en algunos casos las fincas también los tienen asociados con frutales verdad no y también están asociadas en plantaciones ya comerciales verdad plantaciones comerciales otras están en la ribera de los ríos otras asociadas a cultivos o sea ahí en el panorama de la distribución de los bosques las plantaciones está está variado donde los vas a ir encontrando luego pues los mil usos como decimos está no sé si se aprecia bien esta se aprecia bien si te vamos a pedir que cuando pongas la lámina que se vea completa porque a veces se ve solo un fragmento a ver ahí si se ve verdad un poquito más grande estaría bien estaría bien ok ahí vamos y quedan quedan siete minutos siete minutos ya yo creo que me falta un poquito era lo que yo decía de la industria la planta es la planta de los mil usos fue declarada la planta del milenio en la reunión del dos mil diecisiete si no me equivoco en que hubo de la organización de las naciones unidas en china verá por todo esto y ella tiene se utiliza todo se utiliza la hoja culinimar que la protege se utiliza las raíces se utiliza cada pedazo de la rama tiene un uso para un negocio las hojas se utiliza para otro toda la planta se usa y luego si tú quieres usar los residuos para hacer carbón biomasa también lo puedes hacer y eso se le llama el diamante negro porque el carbón de bambú genera ocho industrias más ¿verdad? entonces y también hay que saber qué tiene que hacer por eso por lo amplio del bambú por eso es una una industria que yo le llamo de los no egoístas porque es una industria de asociación lo que yo para mí es descarte para ti es tu insumo de materia prima entonces siempre tiene que haber esa comunicación entre los bambuceros para apoyarnos unos a otros para esto y por supuesto el bambú cumple con los los ODS los organismos de los objetivos de desarrollo sostenible hay convenios ya del cambio climático todo que han reconocido al bambú como una alternativa la definición de lo que es basado en naturaleza lo voy a poner rapidito porque ya me están cortando el tiempo este proyecto que yo les digo es patrocinado con fondos la Unión Europea la agencia española y socios de INVAR que también aportan se va a desarrollar en Panamá Cuba Costa Rica República Dominicana parte también Colombia Ecuador y Perú mi responsabilidad es trabajar Panamá Cuba Costa Rica y República Dominicana 30 meses se quiere impulsar mujeres jóvenes ¿verdad? productoras rurales técnicos líderes especialistas investigadores y en integrar y conectar los actores públicos y privados y la academia ¿verdad? en este movimiento de apoderar el bambú de manera científica de darlo a conocer de aprovechar sus usos entonces este rango cada país escogió el tema que va a ser Costa Rica escogió producción diversificada y construcción sostenible ellos van por producción diversificada alimento Panamá va a trabajar en protección de cuencas hídricas y ecoturismo Cuba va a trabajar en producción de carbón y biomasa y República Dominicana va a trabajar en restauración de suelos y reforestación entonces este es el panorama de los proyectos de cada país cómo se va a ir desarrollando hay actores ya identificados universidades centros de investigación ministerios ¿verdad? que van a ir que son la contraparte con la cual y socios locales también con la cual se va a ir desarrollando el proyecto el objetivo general es potenciar la cooperación sur-sur para afrontar los desafíos de cambio climático a través del bambú como una solución basada en la naturaleza objetivo pues incorporar procesos de investigación y acción del uso del bambú para aumentar la resiliencia frente al cambio climático en familias rurales en los países Costa Rica Panamá Cuba República Dominicana Colombia Ecuador los cuatro componentes que tiene el componente número uno es que es gobernanza apoyar y crear mesas servir de espacio para la articulación la planificación los instrumentos de cómo vamos a desarrollar e impulsar el bambú ¿verdad? con un esquema de gestión y producción el fortalecimiento de las capacidades o sea cursos de capacitación para técnicos investigación es el punto dos luego los escenarios demostrativos se van a crear escenarios en donde la gente pueda ver cómo se usa el bambú cómo se ve una plantación ¿verdad? para que viéndolo pues la gente lo aprecie lo visualice lo quiera se apropie de él y no lo no lo castigue como hasta ahora y por supuesto la gestión del conocimiento para el intercambio de documentos técnicos científicos la divulgación de todo lo que se genere en cada uno de los países en este proyecto que va a servir de referente para que otros puedan copiar este proyecto entonces esto es lo que les presentaba pues termino como una nota que dice el bambú nos enseña sobre la vida cómo deseamos crecer y qué queremos ser entonces de Greth Bell y bueno las mujeres somos como el bambú así que gracias y bueno si tienen alguna pregunta o si no hay tiempo pues a la orden después muchísimas gracias Romina de verdad que conocer el panorama de lo que se está haciendo en parte de América Latina pues sí es muy es muy importante es una información que es un tesoro para todas las que están aquí presentando sus trabajos y para nuestro público aquí hay una pregunta de parte de Sonia Quintero que expuso en la mañana Sonia Quintero de Colombia dice Romina muchas gracias muy interesante esta información ¿sabes cuál será el enfoque para Colombia? ¿y cómo acceder a la información para aplicar? ella es la del proyecto de las bicicletas los chicos en la cárcel y muchas cosas más ah sí bueno en Colombia yo no manejo Colombia pero hay un coordinador que quizás tendrías que contactarlo ¿verdad? porque como te digo mi área de acción es acá los cuatro veces de acá y de Colombia no tengo mucha información tendría que buscarte el coordinador y te lo mando pues me puedes escribir déjeme creo que voy a ahí tengo aquí está mi contacto si me escribes ravila arroba inval.int te puedo decir quién es el contacto de Colombia el coordinador del proyecto en Colombia perfecto de todos modos también esta información le estamos pidiendo a las a las participantes que nos envíen esta información tan valiosa de sus redes sociales para que la subamos a la página de Mujer y Bambú voy a dejar de compartir alguna otra consulta o ya aquí este bueno Sonia Quintero vuelve a intervenir y dice mil gracias Romina Es interesante como pues sí estas experiencias en Centroamérica también o sea que maravilla tengo entendido que también en Guatemala en Nicaragua hay trabajo con Bambú esto lo sé gracias a la a la red latina de lo Bambú a Bambú Cultura que esto sirva para darle un saludo a los a los hermanos y hermanas latinoamericanos y latinoamericanas que nos están que nos están viendo y reiterarles que bueno que toda esta información de las ponentes va a estar publicada en el Facebook de de Mujer y Bambú sí este sí es importante porque es muy importante y eso sí se lo voy a dejar hay que dejar hay que digamos a veces hay un sesgo y hay que quitar esa percepción de que el bambú nada más sirve para construcción hay gente que piensa que nada más eso y entonces y y las otras áreas que se pueden aprovechar eh pues están como ocultas ¿verdad? Entonces es importante también por eso eh tocar este tema hablar de que no solamente hay una sola línea sino que hay otra línea y también importante también que hay que visualizar la economía en algún momento hay que visualizar cómo económicamente el bambú está ayudando a las familias eh no eh claro eh porque eso también le da más valor porque ahora mismo como como estamos el bambú está como les digo yo castigado eh hay que buscar los medios de visualizar eso o sea no solamente eh tiene un valor que el valor del entorno pues eso no se puede calcular tan fácilmente porque es una cosa intangible y uno nada más lo aprecia pero también hay un valor eh interno que ayuda al ser humano a ser diferente o sea a encontrarlo a conectarse con sí mismo a conectarse nuevamente con la naturaleza porque eso es importante y ese valor no se puede calcular pero es un valor muy grande pero el otro también hay que presentarlo porque hay gente que no cree entonces cuando ven los numeritos y ven que las cosas que se hacen y prueban una cerveza de bambú un alimento de bambú o un maquillaje y ven que la piel le quedó bonita ¿verdad? entonces empiezan a cuestionarse de que ah bueno es que la planta no es tan mal nada entonces hay que ser voceros de eso y ampliar el horizonte o sea tratemos de ampliar el horizonte para que la gente vea todo lo maravilloso que puede ser el bambú y tratar de no estar de no quedarnos solamente en un área aunque sí debemos trabajar en un área porque como ven que son bastantes pero no dejar de hablar de los otros áreas así que bueno de mi parte gracias por la oportunidad de participar aquí y bueno animar a las mujeres que sigamos trabajando en esto no es fácil pero yo creo que con nuestra fortaleza de mujer lo vamos a lograr muchísimas gracias Romina y a todas bueno les reitero que bueno lástima por el estas ponencias que han estado muy nutridas muy profundas muy bellas en escasos 15 20 minutos pero esto es lo que dar este tiempo es lo que nos ha permitido incluir a 30 mujeres en este encuentro de 10 países de América Latina y yo creo que eso es un creo que eso es una cosa maravillosa eso es un gran logro y ya habrá oportunidad para extenderse en ciertos temas en otros espacios compartir información pero de verdad muchísimas gracias este muchísimas gracias Romina por tu liderazgo y de esto también se trata el encuentro si recordamos el subtítulo del encuentro es este tenemos investigación diseño regenerativo y liderazgo femenino entonces aquí lo estamos viendo esos tres elementos en cada una de las de las participantes a su a su manera desde su y desde su ámbito de acción vamos a continuar con la ingeniero ingeniera si prefieren que les digamos ingenieras a la ingeniera Claudia Delgado de Colombia Claudia es ingeniera civil ella es miembro del consejo nacional de productores de guada bambú y su agroindustria en el departamento del Cauca y fue docente del SENA que es el servicio nacional de aprendizaje entonces Claudia ya tenemos para que compartas pantalla y puedas hacernos tu presentación y buenas tardes ¿cómo están? Muy buenas tardes Claudia si te escuchamos un momento quiero mirar si un momento un momento si le puedes dar pantalla completa ya un momento ya ya la presento bueno a ver no me deja compartir la pantalla ya la tenemos a pantalla completa pero en el video no me permite no sé si me estén viendo a ti no a ver déjame encender tu video ya te veo Claudia eso muy bien muy contenta de estar con ustedes en este evento felicitarlos a ti Mercedes y a Carolina se lo haga pues por la invitación ha sido un encuentro maravilloso las estoy escuchando en todo este proceso desde la mañana felicitar a todas las ponentes porque pues hay unos aportes grandísimos mirar y visualizar todo el trabajo de la mujer en toda Latinoamérica pues yo creo que que nos toca el corazón y nos toca el alma y nos llega bueno mi presentación es el papel de la mujer en el eslabón de transformación de la guada bolsa agroindúcia en el departamento de Clicauca les voy a decir por qué nombre y enseguida me presento resulta que un momento cuando nosotros hablamos de cadena productiva entonces se entiende que la cadena es un conjunto de actividades que articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción elaboración de productos a su comercialización final está conformada por todos los agentes que participan desde la producción transformación comercialización distribución y producto entonces cuando vemos esta cadena esta cadena nos representa a todos en cada uno de los eslabones vemos que la cadena está conformada por muchos eslabones los cuales todos tienen que estar completamente unidos y fortalecidos para que todo esto todas las presentaciones todas las potencias ponencias y todo el trabajo que hemos visto durante todo el día se haga realidad es una unión con un fortalecimiento en Colombia la cadena productiva de la guardia bambú y sobre industria es reconocida ante el ministerio de agricultura en el año dos mil veintiuno y hemos venido trabajando en todo este proceso mi representación es como consejera nacional representando al departamento del Cauca y lo coloqué en rojo y el eslabón al que pertenezco ya en el departamento es al eslabón de transformación vemos todos los eslabones es el de silvicultura el de producción transformación y comercialización todos en el mismo grado de importancia todos en el mismo grado de fortalecimiento y me ubico en el eslabón de transformación y ahora si me presento ingeniera civil de profesión aprendí esta hermosa labor en el SENA el SENA es una educación pública es un instituto de educación pública gratuita de la cual formé parte desde el dos mil seis es una institución maravillosa y en este proceso de ingeniera pues aprender esta labor me permitió también orientarla y enseñarla durante todos estos años ya 18 años en el proceso de enseñanza en este en estas en estos eslabones no soy la única mujer somos varias mujeres en el departamento trabajando en en el comité y voy a hablar de mi experiencia como formadora en la parte de construcción y artesanías me conecté mucho con la ponente Romita porque en realidad yo creo que no solo es ir y reconocer la Guadal en sus partes ir y visitar un Guadal porque en este proceso en esta diapositiva yo le hubiera podido colocar visita al Guadal y reconocer sus partes en la Guadal y cepa sobrebasa bueno de todas sus partes completas pero no es la idea la idea es que cuando nosotros visitemos el Guadal o cuando lo visitamos con los aprendices logremos esa conexión con la naturaleza porque la Guadal es vida pero ella nos da vida y yo creo que en todo esta mañana y toda esta jornada todo lo hemos podido visualizar estamos aquí porque la Guadal nos está dando vida en cada uno de los proyectos en cada uno de los productos llámese vivienda llámese productos comestibles cerveza bueno infinidad de gustos que le podemos dar la Guadal no representa completamente a la mujer ¿por qué? porque ella tiene la fortaleza es amorosa es sensible y a la vez es solidaria quienes han trabajado quien han tenido la oportunidad de de elaborar productos de manipularla pues creo que saben y entienden de lo que les estoy hablando es el proceso de formación para mí es muy importante generar ese vínculo y esa conexión con la naturaleza en el proceso de formación se dan todos los pasos completos entonces está la inmunización o preservación con una selección previa en el Guadal y se hace el secado del Aguado con todas las especificaciones técnicas es muy importante en la enseñanza en cuanto a la a la mujer sobre todo porque nosotros cuando llegamos a este campo de la construcción y al hacer lo que noto es como el temor ¿no? y como todas esas creencias que limitan en que yo no voy a poder entonces la maquinaria hace mucho ruido entonces la maquinaria es pesada y bueno entonces empiezo a explicarles diferentes usos para trabajar los cortes generalmente pues que sean muy 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 detallidos como en el detalle en la perfección entonces les enseño a hacer los cortes con formón con caladora con la copa sierra el taladro la chuela a utilizar la polidora la ingleteadora la colilladora y demás maquinaria pues demás maquinaria que se pueda utilizar cada uno de acuerdo a su habilidad y destreza coge algunos de estos elementos para que pueda sentirse segura entonces miramos aquí un grupo de aprendices que no solo es digamos podríamos decir no estaba posando con la maquinaria y en realidad no para llegar al punto de ver la sonrisa y la seguridad que tienen ellas en su rostro es una capacitación desde desde la capacidad desde el empoderamiento y no solo de la parte técnica sino sino desde el ser tocarles el corazón y avanzar en conjunto con esa parte técnica entonces miramos que en ellas vemos confianza seguridad aprenden a generar destreza trabajo en equipo liderazgo empatía solidaridad fortaleza paciencia creatividad y automotivación entre otras aquí las miramos ejecutando obras haciendo ensambles haciendo cortes manejando la maquinaria son muchas las mujeres que que he tenido la oportunidad de formar no están todas las fotos pues escogí algunas y y bueno por mí las hubiera presentado muchas porque son como ese esa fortaleza que nos da ese impulso a seguir cuando ingresan al programa si ustedes han visto pues las construcciones anteriores no solo es guagua se requiere también del conocimiento técnico en la parte de obra civil entonces tenemos que enfocarnos en un todo en un conocimiento completo para que ellos lleguen al punto final que es la construcción y en esas competencias y en ese conocimiento entonces les damos el conocimiento de replanteo de cimentación ellas figuran conocen tipos de concretos y la aplicación de los concretos en unas condiciones que en realidad no son del todo fáciles porque ahí ven la foto de las niñas que está lloviendo están con las capas pero saben el compromiso y la responsabilidad que tienen al ejecutar una obra donde a veces no podemos parar y hay que continuar bajo las circunstancias que se presentan tenemos el muro de mampostería el muro tendinoso donde estucan donde colocan la malla pintan y todo lo que se requiere para terminar la estructura y en su conjunto también tienen el componente de instalaciones eléctricas e instalaciones hidráulicas cuando muchas de las mujeres se acercan no es que a mí me encantaría aprender en Guadua pero es que pero es que es muy duro pero es que pero es que entonces es como todas esas creencias limitantes que no nos dejan avanzar y cuando miramos que podemos darles esa fortaleza y que se sienten capaces y que tienen la capacidad de hacerlo entonces ya miran que que todos esos como todos esos fantasmas que tenían no eran reales en la motivación generalmente de las mujeres al mirar y sobre todo porque tenemos como el detalle buscamos el el que hacemos en en utilizar todo después de que terminamos la construcción siempre quedan retales siempre quedan entonces dicen bueno y porque no nos orientan el el curso de artesanías inmuebles bueno la demanda es demasiado alta entonces alcanzamos a cubrir algunos cursos y ellas en la artesanía escogen que que quieren hacer y pues esto les va como que activando la creatividad y empiezan a tener diferentes técnicas dibujan pintan ya buscan sus formas y es un proceso bien enriquecedor bien bonito de trabajar bueno aquí tengo una diapositiva que que quiero destacar entre muchos trabajos que se han realizado es una fundación cultura folclor piragua en esta construcción participó uno de mis compañeros quien la ejecutó sin embargo a veces nosotros nos enfocamos mucho en la estructura y no reconocemos todo el componente que no percibimos como la gestión fundación cultura folclor piragua su representante es Yamile Trujillo y ella es una mujer que su propósito y su meta está enfocada en generar un espacio para brindarles seguridad y tranquilidad a estos niños de un municipio para enseñarles sus clases de baile para motivar a su región y la labor que la realizó con otra con Lady Lady Cruz que es de la región quien también es motivadora para los grupos de mujeres en la parte de construcción en Guadua lograron gestionar recursos y gestión los decimos bueno pero es que faltan unas tuercas faltan unas arandelas falta algo pequeño pero en realidad todos esos recursos no son a veces tan sencillos de obtener y detrás de cada estructura detrás de cada obra hay una historia y hay un componente y hay una parte social que lo vuelve como más enriquecedor en todo el proceso Claudia un minuto y bueno y aquí tengo Ginette que es una modelo que nos rompe el estereotipo de la mujer que nosotros pues nos conocen como en construcción que no es así y finalmente les muestro algunas de las obras que hemos ejecutado con aprendices está esa vivienda unifamiliar viviendo otra vivienda unifamiliar la cafetería kioscos de descanso el auditorio de la granja del centro agropecuario los ambientes de formación kioscos en varios municipios unos juegos infantiles en Almaguer y bueno son muchas obras que en este proceso y durante mi proceso de formación nos han permitido establecer desde el diseño construcción formación y ejecución de las obras muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Claudia muchísimas gracias de verdad aquí están sus datos que también los vamos a publicar en el Facebook más tarde vamos a dar ahora el espacio para las preguntas y respuestas dirigidas a Claudia nuestra última ponente del día de hoy te agradecemos mucho Claudia que interesante esto que nos comentas de las chicas en formación para ser para ser constructoras y esto me me hace recordar también lo que comentaba en la mañana ¿no? lo del el modelo de las escuelas taller en el mundo que perfectamente pudiese ser un modelo del cual se pueden tomar algunos elementos este pues sí para hacer una red de escuelas de oficios del bambú este se necesita el bambú es un mundo maravilloso pero por diversas conversaciones comentarios este compartires que hemos tenido pues sí este hace falta que cada vez más profesionales se incorporen al bambú profesionales del diseño también hace falta la capacitación de los constructores constructoras de bambú bueno todo este tipo de cosas siempre siempre se comenta ¿no? pero seguramente con el empuje que que le demos todas las personas hombres y mujeres desde los diversos ámbitos en los que nos desarrollamos seguramente algo va a resultar muy pronto latinoamérica este seguramente va a dar una respuesta a todas estas inquietudes mientras aparecen algunas preguntas yo quiero reiterarles que este encuentro se hace gracias a la a la contribución de bambú cultura y disarte este encuentro se realiza gracias a la desde la universidad autónoma metropolitana Azcapotzalco de México donde tengo el gusto y la dicha de ser profesora y siempre ha habido una gran receptividad para hacer este tipo de actividades de difusión de la cultura difusión del conocimiento y como lo han dicho varias personas en varios chats un encuentro muy inspirador muy inspirador lo hicimos convocando a mujeres porque en el mes de marzo se conmemora el 8 de marzo se conmemoró el día de la mujer y por supuesto no queríamos dejar pasar este mes sin que hubiese un encuentro tan importante como este donde se visibiliza el trabajo de tantas mujeres aquí bueno pongo la cámara para que no sea solamente una imagen que está hablando voy a voy a consultar las preguntas que aparecen en el chat o los comentarios ha habido casos que han entrado a robar en las casitas o estructuras de bambú que seguridad le puede dar se le puede dar a una casita de bambú resulta que la forma como nosotros construimos el muro tendinoso es comalla y parilla de un cuarto eso le da pues algo de mayor rigidez sin embargo igual que cualquier estructura pues para los ladrones no hay como como imposibles digamos pero tampoco es sencillo de que puedan romper una placa o un muro de esta forma tendrían que hacer ruido tendrían que desbaratar tendrían que el mismo que tal vez podrían hacer con una placa de casa prefabricada y demás entonces no es que sea un riesgo alto pero pues el que quiere robar pues no se da sus formas para hacerlo tendría que hacer un ruido super grande casi que una demolición para poder romper un muro tendinoso con la malla con vena y el acero de refuerzo que se le coloca muy bien aquí hay otra pregunta Roy Zairitupar Espinosa no seca el ojo de agua primero me dijeron que trae agua después me dijeron que chupa mucha agua y que seca los ojos de agua bueno se refiere a lo muy obviamente entonces no sé me podría ayudar con esa duda por favor bueno la agua ella funciona a ver les explico como tanques de almacenamiento de agua entonces ella no es que seque ella retiene el agua si está el caudal puede ser una quebrada puede ser un nacimiento su caudal sigue ella genera es almacenamiento de agua y cuando hay sequía entonces ella está como en continuo como llenar y vaciar tanques llenar y vaciar tanques entonces ella lo que nos hace es aumentar los caudales de las fuentes hídricas llámese nacimiento se rió o muy bien Nidia Cortés ¿qué tratamiento o cuidado se debe tener consideración para la red de instalaciones eléctricas e hidráulicas en las construcciones de bambú? buena pregunta Nidia mi alumna bueno las instalaciones hidráulicas es más sencillo cierto porque pues ellas no generan como gran riesgo entonces es más fácil trabajarlas a la altura del muro de ladrillo y generar las instalaciones internas se nos complica un poquito más con las instalaciones eléctricas la idea es utilizar pues lo ideal sería utilizar tubería MT y poder recubrirla entonces recubrirla con bambú o camuflarla pero sí lo más aconsejable sería utilizar la tubería MT que es si nos explicas porque puede tener una denominación diferente en Colombia que en otros países esta tubería MT es una tubería galvanizada de acero galvanizado no la tubería PVC pues de plástico no sino tubería MT eso nos va nos da más seguridad y confianza pues en en las instalaciones sin embargo pues es un poquito costosa pero es una buena alternativa para las construcciones en Guad bueno también nos las podemos ingeniar con especies de bambú de diámetros más pequeños y combinar el diseño entre lo estructural de las especies este que tienen mayores diámetros y combinar con 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 las especies de menor diámetro para puede ser para ocultar cableados así en la parte estética pero sí necesariamente debe llevar protección la tubería ah claro me refería a la parte estética estética sí ajá sí en la parte estética hay muchas formas inclusive podríamos si utilizamos tubería MT podríamos llevarla por la por los muros como el muro tiene seis centímetros a veces no es gruesito y empezar a camuflarlo o también lo camuflamos con bambú dentro del muro o con guagua o dependiendo del diseño colocamos elementos en guagua que no son estructurales y que la tubería pueda ir por dentro exactamente a eso me refería bueno son muchas posibilidades de diseño así que diseñadores diseñadoras estudiantes a echar a volar la creatividad Hugo Londoño gracias ingeniero ingeniera Claudia en realidad escoger esta técnica me ha dado un sustento para mí y mi familia y esposa que se está perfilando que se está perfilando el tema espero tengamos el apoyo de todos gracias Hugo y te felicito por tomar este camino pues sí definitivamente el que esté de espectador en este encuentro y no se le alborote el corazón pues creo que está en problemas mientras llegan otras preguntas quisiera tomarme un tiempecito para comentar todas las maravillas que hemos estado escuchando en esta segunda parte del encuentro se habló del bajareque Tania Serrón nos habló del bajareque y ciertamente el bajareque es una técnica ancestral de miles de años que la tenemos en América Latina desde hace mucho tiempo y que en alguna algún momento de la época contemporánea fue denigrado como arquitectura de pobre o que alojaba enfermedades y ciertamente hay un repunte indiscutible de la bioarquitectura y el bajareque digamos que es una de las técnicas más maravillosas que podemos emplear ya tenemos oportunidad que Lucía Garzón mañana nos ahonde sobre este tema voy a decirle frases de de todas las ponentes que hemos tenido hoy arquitectura monumental hemos visto arquitectura monumental hemos visto la técnica de la arquitectura de planos repetidos hemos visto prototipos Tania nos enseñó unos prototipos muy interesantes hay un manual de construcción en bambú en Perú que vamos a buscarlo y lo vamos a a compartir construcción participativa también nos habló este Tania y qué cosa tan interesante ¿no? estructuras que cobijan domo de meditación eso lo eso también este lo nombraron se habló de eso geometría numerología conciencia porque indiscutiblemente toda esta hermosa arquitectura que se puede hacer con el bambú a partir de de la geometría de la naturaleza indiscutiblemente va a ser una arquitectura es una arquitectura armónica es una arquitectura que nos ayuda a armonizarnos mentalmente físicamente espiritualmente es indiscutible es indiscutible no maravillarse y y no ser no dejar correr esa sensibilidad que tenemos cuando estamos en una edificación de bambú Erika nos hablaba de de las construcciones las yurtas como abrigos en la adversidad obviamente este como parte de la de la bioarquitectura luego Natalia entre toda esa gran explicación que nos dio como como bambucera a partir de una de una empresa familiar que también veremos otro ejemplo este mañana con la familia Guillermín en México ella habló de generación biológica de regeneración biológica a través del bambú pero que también una generación de empleo entonces fíjense cómo a partir de una generación regeneración biológica pues sí está habiendo una regeneración de los modos de vida de los seres humanos una regeneración de otro tipo de economía industrias verdes entonces qué maravilla todas las posibilidades este del bambú se habló ah bueno también nos comentó sobre el bambú comestible Romina nos comentó sobre los 10 mil más de 10 mil usos del bambú 20 millones de personas están empleadas en bambú en toda su cadena productiva hay 560 o más especies de bambú en América Latina y muy importante el apoyo entre los bambuceros los bambuceros comparten sus conocimientos este sin mezquindad hay como una alegría una empatía por todo lo que cada uno desde su espacio logra lo comparte con el otro comparten investigaciones este las cosas empíricas que hacen los descubrimientos que hacen digamos que esa es como una energía maravillosa que se genera entre las personas que están trabajando con bambú hombres y mujeres sin distinción de género la reconexión con la naturaleza este tiene que ver con esto de que estábamos hablando de la de la regeneración y si indiscutiblemente el bambú este nos llama a reconectarnos con la naturaleza estas similitudes que que Romina nos comentaba entre la mujer y el bambú que también lo mencionó Claudia este pues si tiene mucho tiene mucho sentido y y es algo que que sí que nos acerca que nos acerca mucho más a la naturaleza ¿no? porque nos hemos alejado siempre hemos sido la naturaleza pero por cientos de años la humanidad ha estado alejada o de espaldas a la naturaleza o pretendiendo que es algo que está allá afuera pero naturaleza somos todos y si estamos en un momento de despertar planetario muy importante de cuidar la naturaleza cuidar la tierra porque si no lo hacemos pues tampoco nos estamos cuidando a nosotros mismos ¿no? entonces esa interacción es maravillosa y a través del mundo del bambú tiene muchísimas posibilidades se habló de la cadena productiva toda la cadena productiva del bambú muy interesante todos todos esos engranajes de la cadena pues sí son sumamente importantes mujeres a la obra con el programa de las aprendices constructoras en bambú y esto me vuelvo como a como insistir en esto de que esto nos da una muestra de las diversas posibilidades de formación que se pueden dar en el mundo del bambú una de ellas se me ocurre puede ser la educación dual que es un modelo alemán que se ha implementado en algunos países y es la formación en oficios que sean de un rubro de alguna industria o de alguna empresa y que los chicos las chicas a la vez que están aprendiendo el oficio están trabajando en esa empresa o en ese rubro yo los invito a que consulten esa información en las redes educación dual modelo alemán eso es algo que se puede se podría implementar con el bambú porque aquí estamos oyendo cosas maravillosas y se nos ocurren y recordamos otras cosas y entonces como los bambuceros compartimos todos entonces bueno ahí está la información yo me considero bambucera por todas las maravillas que he descubierto este del bambú y todo lo que voy aprendiendo lo aplico en el aula de clases y de verdad ustedes todas y también los hombres que están en el mundo del bambú son una enciclopedia viva así que de verdad muchísimas gracias si no hay más preguntas ya no ya no surgieron más preguntas aquí en el chat si quieren alguna de las personas que están aquí en el en el zoom quieren comentar algo como a manera de cierre tenemos este nos restan cinco minutitos en cinco minutitos cerramos la conexión merced yo quiero hacer un aporte y es que para lo que es parequen cementado colombia en la norma sismo resistente en ese era el dos mil diez pueden consultar el título ahí está todo el tema de parequen cementado ok claro si eso es una tradición este si mal no recuerdo tiene casi cien o más de cien años en Colombia corrígeme si si no es cierto bueno es es súper antigua sí y en la norma sismo resistente pues no está no hay pues la inclusión no es tan tan antigua pero las personas que quieran de pronto estudiar un poquito el tema puedan ampliar pues los invito a que la descarguen la pueden descargar en el buscador norma sismo resistente en ese de dos mil diez y el título bueno vamos a hacer algo por favor envíame ese título al whatsapp y yo este digamos lo puedo encontrar en internet y subirlo al facebook de mujer y bambú que te parece sí está bien ajá y bueno y agradecerles a todos por este evento tan maravilloso de verdad que salimos renovadas que bueno gracias bueno hasta terapia nos hace el bambú sí sí bueno entonces si no hay algún otro comentario este vamos a cerrar la el contacto de hoy mañana vamos a regresar a las nueve de la mañana hora de méxico vamos a tener el segundo grupo de ponencias que seguramente va a ser igual de maravilloso y me despido esta tarde con la satisfacción de que participaron todas y que pudimos estar en este espacio que nos brinda la universidad autónoma metropolitana Azcapotzalco de aquí en la ciudad de méxico a través del departamento de evaluación de diseño en el tiempo nos acompañó esta mañana el jefe del departamento el doctor Luis Otto Wals que él él es diseñador industrial y estuvo muy atento a las a las primeras presentaciones luego se tuvo que retirar pero digamos que esto es un gran aporte de los que están fuera de los espacios no totalmente porque algunos de las participantes son docentes pero buena parte de los que están presentando sus trabajos en este en este gran encuentro están fuera de la academia pero digamos que hay un intercambio muy interesante de conocimiento y estoy segura de que esto es lo que se es lo que se quiere que los que están haciendo trabajo con bambú fuera de la academia haya un intercambio de conocimiento a la vez de que la academia sus investigaciones las comparta con la sociedad entonces muchísimas gracias buenas tardes y nos vemos mañana a las 9 de la mañana hora de México por favor chequen la correspondencia horaria con sus países muy buenas tardes y muchísimas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.